En línea a la mamacita Hierba que es pura sabiduría, esta vieja, esta señora que sabe cocinar rico, se manda unos Javi Brownies de aquellos que te dejan bailando en Plutón a Potos Pelados. ¡Ja, ja, ja! ¡Aló, hermano! ¡Aló, mamita Hierba! ¡Aló! ¡Aló! Mamita Hierba, ¿cómo estás? Bendiciones. ¡Hola, mijito! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo le bailas? Bien, hermano, bendiciones. Hubo abrazo para usted, mamá Hierba. Hubo abrazo para usted también, mi cheto maleto. Bendiciones. ¿Sabes que el otro día la gente quedó muy contenta con la receta de los Javi Brownies? ¡No, me digas! ¡Sí! ¡Qué cosas más buenas! Pregunta aquí el DJ Rastamoco. ¿A cómo tienen los Javi Brownies? ¿A cómo los tienen? A Luquita nomás, Luquita nomás, Luquita nomás, la porción individual la voy a vender a Luquita. Sí. No más hoy día tengo la feta, ¿eh? ¿Tiene una feta, mamá Hierba? Sí, a Luquita nomás, ¿eh? Bueno, pero sí, abuelita que con eso uno queda bailando a Potos Pelados, Plutón. A Potos Pelados, en todos lados, pues no solamente el Plutón, pues, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bendiciones, mamá Hierba! ¡Oiga, mamá Hierba! ¡Bendiciones, mi chito lindo! ¡Oiga, bendiciones! ¡Mamita Hierba no consulta! Esos Javi Brownies que usted vende, ¿quién vende después para hacer el amor, o no? ¡Pero por supuesto, mi chito lindo! ¡Ugh! ¡Ay, uno ve! ¡Estrella! 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 ¡Bendiciones, mamá Hierba! ¡Oiga, mamita Hierba! ¿Cómo es un día normal de usted? ¿Cómo, cómo, en qué se llega al día? Bueno, todos los días son distintos, pues, mi chito, pero mira, por ejemplo, los viernes, yo me levanto a las seis de la mañana. ¿Ah? Ahí yo quemo, de esas de las ventanas blancas que me gusta a mí. ¿Esta, la, 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 la mañana. ¡Mamá mañana! Bueno, me despendo a las seis, me fumo la ventana a una casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y hago el güido! Y hago, y me pego una mañanera con el de turno que tengo al lado. ¡Ja, ja, ja! ¡No, bendiciones, bendiciones! Y después... ¡Y después! Y después... ¡Y después! Y después me da hambre y quemo de nuevo, y me da hambre, me tiro un quequejo que te gustan abajo. ¡Ja, ja, ja! Y a DJ Rattamojo, vos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y se desmaya, eso sí, ese no es de los drogadictos tan profesionales, porque ese se desmaya, ¿te acuerdas? ¿Y la o sea, eso se le dio la pálida, ese? ¿Le da la pálida al Rattamojo? ¡Oh, es terrible, los juguetos! Y después... ¿Estás diciendo aquí el Rattamojo que es terrible o psicóloga, mamá hierba? ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero sí que es entre nosotros nomás, pues! ¡Aquí me van a sacar al aire! ¡Aaah! ¡Bendiciones, bendiciones! ¿Y cómo termina el día, mamá hierba? Bueno, después yo voy a la feria, y quemo con los caros las papas, compro y me vengo para la casa. Gogo el almuerzo, a las dos llegan todos los hermanos, que yo les doy pensión, comemos y quemamos de los lindos. Después se van, llega mi hija, con mis nietos, quemamos un rato, y ahí mis hijas se van a pelarse, y yo me quedo un ratito con mis nietos. ¡Esto no va a estar así en mediante! ¡Étele, éste, mamá hierba! ¿Usted sí que trae mamá hierba? ¡Pispo! ¡Pispo! ¿Usted sí que trae mamá hierba? ¡Pispo! ¡Pispo! La pregunta aquí, el hermano DJ Rastamoco, si tiene algún consejo... ¿Quieres saber eso, Juan? ¡Mamá hierba! ¡Pispo! ¿Cómo se riega correctamente con la plantita, mamá hierba? Se riega hablándole, pues, mi hijo. Tiene que hablarnos la plantita, porque así la plantita crece más bonita y con amor. ¡Eso! ¡Chao, mamá hierba! ¡Bendiciones, mamá hierba! ¡Bendiciones para todos! ¡Ble, blis, para todos nomás! ¡Bubba brecho por usted, mamá hierba! ¡Bubba brecho! ¡Bubba brecho! ¡Nos vemos luego para quemar algo, ya!